Toca Toca Bien Toca Super Super Toca Wow Wow Super bueno Ok Toca Super Super Eso es todo Ok Toca Bien Ok Toca Super Super Ok Toca Super Super Campeona Ok Toca Bien Bien Ok Toca Muy bien Muy bien Toca Oh No Toca No Ok Toca Super 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 Muy bien Muy bien Campeón Ok Vamos Toca Ok Vamos Toca Super 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 Wow ¡Wow! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Ok! ¡Toca! ¡Sí! ¡Súper! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Sí! ¡Súper! 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 ¡Está ahí! ¡Ok! ¡Toca! ¡Sí! ¡Súper! ¡Ok! ¡Toca! ¡Sí! ¡Súper! ¡Ok! ¡Toca! ¡Sí! ¡Súper! ¡Súper! Ok! ¡Toca! ¡Sí! ¡Súper! Ok! ¡Toca! ¡Wow! ¡Súper! Ok! ¡Toca! ¡Súper! ¡Súper! Hola ¡Dó Ashe! ¡yes! ¡Dé rodeo, dé Rashida! ¡Dé rodeo! ¡Dé rodeo! ¡Dé rodeo, thené! ¡Dé rodeo! ¡Dé rodeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!